Evangelio de hoy, viernes 15 de marzo de 2019 Primera lectura, lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Dios Si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos Practica el derecho y la justicia Ciertamente vivirá y no morirá No se tendrán en cuenta los delitos cometidos Por la justicia que ha practicado, vivirá ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado? Oráculo del Señor Dios Y no que se convierta de su conducta y viva Si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades Como las acciones detestables del malvado ¿Acaso podrá vivir? No se tendrán en cuenta sus obras justas Por el mal que hizo y por el pecado cometido, morirá Insistís No es justo el proceder del Señor Escuchad, casa de Israel ¿Es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia Comete la maldad y muere Muere por la maldad que cometió Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo Y practica el derecho y la justicia Él salva su propia vida Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos Ciertamente vivirá y no morirá Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito Señor Escucha mi voz Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Si llevas cuentas de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así infundes temor Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor Más que el sentinela a la aurora Aguarda Israel al Señor Como el sentinela a la aurora Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Porque el Señor viene Porque del Señor viene la misericordia La redención copiosa Y Él redimirá a Israel De todos los delitos Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Lectura del Santo Evangelio ¿Quién podrá resistir? No entraréis en el reino de los cielos ¿Habéis oído que se dijo a los antiguos? No matarás Y el que mate será reo de juicio Pero yo os digo Todo el que se deje llevar de la cólera Contra su hermano será procesado Y si uno llama a su hermano imbécil Tendrá que comparecer ante el Sanedrín Y si lo llama necio Merece la condena de la jejena del fuego Por tanto Si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar Te acuerdas allí mismo De que tu hermano tiene quejas contra ti Deja allí tu ofrenda ante el altar Y vete primero a reconciliarte con tu hermano Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda Con el que te pone pleito Procura arreglarte enseguida Mientras vais todavía de camino No sea que te entregue al juez Y el juez al alguacil Y te metan en la cárcel En verdad te digo que no saldrás de allí Hasta que hayas pagado el último céntimo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Queremos tomar conciencia de la cercanía que tú tienes con nosotros Para que podamos valorar lo que tú haces Amado Señor Tú nos has perdonado muchas veces Concédenos verte Palparte Para que siguiendo tu ejemplo Nuestro corazón perdone Y ama A los que nos hieran de alguna forma Querido Padre Que nos demos cuenta de que Somos unos creyentes necesitados de tu gracia Y de tu amor Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Algunos eventos que cuando ocurren Parecen ser poco significativos Pueden ser semilla de algo muy importante Más adelante Pueden conducir a grandes cambios Ajustes y momentos clave de la vida Los momentos decisivos Pueden estar influenciados Por lo que parece pequeño Oramos para ver hacia donde Dios Nos está conduciendo en las pequeñas cosas Los fariseos Estaban principalmente preocupados del amor de Dios En vez del amor al prójimo Pero para Jesús Ambos estaban unidos íntimamente Él llama la atención a la importancia De la correcta relación con Dios y los demás La reconciliación y el perdón Están en el corazón de toda la relación Porque Dios Es el Dios de las relaciones Si nos damos cuenta Jesús a menudo usa la exageración Para enseñar un punto verdaderamente importante No lo tomemos como una verdad literal Pero pongamos atención al punto Que está intentando enseñarnos Enojarnos Insultarnos unos con otros Usar apodos No es la forma en que Jesús quiere que nos comportemos Pongamos atención En la manera en como nos tratamos Él busca sobre todo La reconciliación Los unos con los otros Lo que en el mundo vemos como algo trágico y vacío Nuestro amado Padre lo ve como algo bendito La humildad El duelo La gentileza La paz y otras virtudes Jesús mismo vivió con estas cualidades Y las podemos ver en sus palabras En sus acciones En la vida terrenal Él pudo animarnos a vivir en el espíritu de las bienaventuranzas Porque Él mismo las vivió Y sabía que una vida de integridad y honestidad Es de hecho una vida bendita Jesús vivió cada una de las bienaventuranzas Todos los que viven de acuerdo a su estilo de vida son Y serán ricamente bendecidos Permitamos que estas bendiciones vengan a nosotros E imaginemos a Jesús hablándonos cuidadosamente sobre ellas Conscientes de nuestra pobreza De nuestras penas Y de nuestra hambre Hoy Me acercaré a esa persona que he ofendido Y además pediré la gracia de perdonar de corazón Amado Señor Jesús Tú nos conoces muy bien Y sabes cuánto queremos agradarte Pero también conoces cuán débiles somos Y que tenemos muchas caídas a pesar de nuestras luchas Ayúdanos por eso Señor Esforzarnos por agradarte más Sirviendo a los hombres Quienes son tus hijos Pero también son nuestros hermanos Queremos practicar cada día más la caridad Virtud principal de tu corazón Y ayúdanos como creyentes A ser faros de amor Pues solo así Seremos reconocidos como discípulos tuyos Padre Santo Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida el día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia ti Oremos también para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte a ti Audio y video de calidad Pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues Evangelio quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda enseñarnos los unos a los otros Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares